otra de las interacciones que podemos hacer con sigma es hacer pantallas con scroll vamos a hacer un tercer frame lo colocamos aquí entonces imaginaos que aquí en este frame tenemos toda una serie de elementos que en este caso van a ser pues estas estas redonditas que las vamos a colocar una detrás de otra entonces como vamos a hacer scroll van a ver van a haber muchas una detrás de otra entonces lo primero que vamos a hacer para poder hacer scroll con estos elementos es seleccionarlos y convertirlos en un frame lo convertimos en un frame y este frame le vamos a pedir que esté dentro del frame interior este de aquí el frame el frame 8 después lo que vamos a hacer es acortar el frame lo vamos a hacer tan pequeño como la pantalla en la que estamos y le vamos a activar a la derecha en el prototype que se puede hacer un scroll vertical entonces ya ya lo tenemos vamos a probarlo entonces ahora este este listado de círculos que es muy que es muy largo vamos a poder hacerle scroll para subir y bajarlo delante de la pantalla vamos a hacer un clic aquí a ver un momento que no hemos enlazado esto para que pueda venir aquí volvemos entonces vamos a poder ir haciendo scroll y subiendo y bajando todos los elementos que están agrupados dentro del frame otra cosa que podemos hacer con estos con estos elementos que están agrupados en frame es seleccionar un elemento concreto y pedirle que este elemento tenga posición fija y que se resista un poco a ese scroll vale entonces ahora esa primera esa primera círculo esa primera elipse se nos va a resistir cuando hagamos el scroll se van a mover todas las demás y esa va a quedar fija vale como podéis ver es ahí queda queda fija esto nos permite hacer elementos que se pueden explorar y otros que no otra cosa que podemos hacer es hacer un drag seleccionar algún elemento y arrastrarlo hacia izquierda y derecha y entonces para hacer la animación esa que parece que que eliminamos un elemento no imaginaos que pues yo que sé que estamos en el en el en el correo y cuando seleccionamos algo y lo movemos hacia la izquierda pues nos aparece un borrado o lo que sea no pues imaginaos que esta es la pantalla con con el elemento que queremos arrastrar y esta es la pantalla con el elemento que queremos que sea que se ha arrastrado no entonces lo que vamos a hacer es dibujar ese elemento así de color rojo este de esta manera lo vamos a mover un poco así hacia la derecha para separarlos entonces este elemento rojo lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí y lo vamos a llevar a aquí que forme parte de esta pantalla de aquí y este elemento gris lo vamos a colocar en el otro lado vamos a colocar este elemento de aquí y lo vamos a colocar aquí y lo vamos a añadir al iphone 3 que es el el frame este de aquí entonces lo ahora lo que vamos a hacer es configurar el drag le vamos a decir que haga un drag que haga un arrastrar y le vamos a decir que haga un navigate to y en este caso pues al iphone 3 y a este igual cuando le hagamos un arrastrar le vamos a decir que haga un drag y que vaya a un navigate to a la elemento 2 entonces ahora lo probamos un segundo vamos a pedir que sea la pantalla principal esta de aquí para que podamos probarlo ahora sí lo probamos nos aparece el elemento y vamos a poder arrastrar uno y otro vale lo arrastramos y cambia como veis no tiene la animación de moverse eso lo vamos a lo vamos a cambiar aquí en este drag donde dice animación le vamos a decir que haga un moving y que ahora no sé si será esta o esta de izquierda a derecha de derecha a izquierda y entonces al otro drag que es este de aquí igual le hacemos un moving y le decimos que vaya hacia la hacia el otro lado probamos y ahora sí que vamos a tener la animación esa de arrastrar que parece que el elemento se va de un lugar y va a parar a otro como veis salta un elemento entra al otro no y al revés pues para el otro lado vale arrastramos para un sitio y arrastramos para otro